¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a nuestra clase de semana! ¡Vamos a comenzar con el día de hoy! Hoy es el 10 de mayo, hoy es Día de las Madres, hay que felicitar a mami en casa, ¿ok? ¡Feliz Mothers Day! Vamos a comenzar con nuestra clase, que el día de hoy será de Reading. Vamos a leer una lección, un pequeño cuento, una historia sobre un dinosaurio. Esta es la actividad número 2 del mes de mayo. The Dinosaur. La siguiente historia que nosotros vamos a leer es referente a un dinosaurio. En esta historia nosotros vamos a prestar mucha atención en las emociones de los personajes, ¿ok? Recuerden que en la clase pasada nosotros hablamos sobre las emociones, así que en esta lectura vamos a enfocarnos a poder reconocer las emociones de cada personaje. Vamos a comenzar. The Dinosaur. There was a sad dinosaur. He did not have any friends. Every day the dinosaur sat on the grass. Había un dinosaurio muy triste. Él no tenía amigos. Y todos los días el dinosaurio se sentaba en el césped. He saw a dog and a dog playing with a ball. The dog rolled the ball and the dog ran to catch it. Él vio a un perro y a un pato jugando con una pelota. El pato rodaba la pelota y el perro corría a cacharla. Suddenly, the ball went far away until it arrived where the dinosaur was. De repente, la pelota se fue muy lejos y llegó hasta donde estaba el dinosaurio. The dinosaur went and gave them the ball. The dog and the dog thanked the dinosaur. El perro y el pato agradecieron al dinosaurio y jugaron con él. El dinosaurio se puso feliz. The end. Final. Vamos a las actividades. Dice, lee la primera parte de la historia y contesta las preguntas. Vamos hacia las preguntas de aquí abajo. Número uno. ¿Cuál es el título de la historia? ¿Cómo se llama la historia? The dinosaur. Acá hasta arriba. The dinosaur. Número dos. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Número dos. The dinosaur. The dog. And the dog. Ok. Son tres. El dinosaurio, el pato y el perro. Lo vamos a escribir en inglés. How does the dinosaur feel? ¿Cómo se sentía el dinosaurio? Al principio, sad, triste, ¿verdad? Siguiente actividad. The dinosaur part two. Lee la segunda parte de la historia y luego responde las preguntas. Vamos hacia las preguntas, número uno. How does the dinosaur feel now? Ahora, ¿cómo se siente el dinosaurio? Very happy. Who was your favorite character? ¿Cuál fue tu personaje favorito? Y van a poner si fue el dinosaurio, el perro o el pato. How do you feel after reading the story? ¿Cómo te sientes tú después de leer la historia? Sad, happy, exciting, de acuerdo a las emociones que vimos anteriormente, ¿ok? La entrega de la actividad número dos del mes de mayo será el jueves trece de mayo. Catorce de mayo, perdón. Y recuerden poner su nombre y el primer apellido. Y si no pueden imprimir el cuadernillo, pueden realizar las preguntas en su cuaderno. No hay ningún problema. Nos vemos la próxima clase, chicos. Goodbye. Goodbye.